muy buenas familias por acá jose de tu canal jose blog hoy un vídeo rapidito para mostrarle un unboxing aunque no es muy habitual en este canal ya yo hacer un boxing por eso tengo un canal nuevo y bueno no tan nuevo ya tengo un tiempo con el que prácticamente para esto para un boxing así que se lo voy a dejar por aquí le va a salir que se llama dn shopper a ello muestro o enseño básicamente cómo comprar por internet y también ahí yo muestro todas las cosas que yo compro para mí para mis negocios las cosas de pruebas para clientes anyway ahí van a ver muchos un boxing y muchas muchos vídeos comprando por internet básicamente de eso es que se trata el canal y básicamente algún otro videito ahí que tenga que ver con tecnología vamos por esa área también pero hoy quise hacer esto un boxing aquí en mi canal principal jose blog porque esto va enfocado a lo que es negocio sobre todo a dropshipping he creado una una camiseta para probar en printful para probar la calidad de la camiseta así que vamos a destaparla inmediatamente y también para que ustedes vean para las personas que siempre están dudando que como es printful no sé qué cosa miren acá como viene todo acá y como pueden ver no sé si se puede ver creo que no porque está muy muy blanca la luz pero ahí dice de ms o sea mi tienda y la dirección que es 11 0 25 west light doctor charlotte en ese que no sé cuánto en un viaje número y aquí tiene la dirección de envío de la persona que compró que en este caso fui yo mismo y esto fue con lo que es la con el descuento recuerden que una vez al mes nosotros en printful podemos pedir un paquete con un 20 por ciento de descuento como prueba entonces acá vemos a ver si bien algo más no hay nada más dentro del empaque viene en una bolsita sellada que aquí también trae el día que se compró verdad que se despachó y aquí tiene la dirección de retorno esto siempre se lo digo es algo bueno que tiene printful es esto que aquí nos pone la dirección de retorno en dado caso si esto es a un cliente que recibe este teacher y al cliente no no le queda la talla o no le gustó el diseño no sé qué cosa que eso rara vez suele pasar pero vamos a imaginar que pase porque no todo es color de rosa si en dado caso nos quieren devolver aquí tiene como dice acá restón adwords o dirección de retorno como la ven ahí o no sé si lo están viendo pero ahí está la dirección de retorno y aquí está la dirección de envío lógicamente que es la la dirección de la persona que compra y acá fíjense como dice ahí tiene de ms store o sea dm chopper que básicamente como el nombre de mi canal así tengo esa tienda y aquí dice gracias por preferirnos o sea eso es un mensaje que nosotros podemos adicionar en printful cuando estamos creando un diseño entonces miren qué bonito como bien empacado va aquí viene la camiseta aquí se ve y vamos a ver la calidad vamos a aquí ya está rota vamos a abrir aquí para que ustedes vean como siempre color negro porque me gusta el negro y a primera impresión la tela se siente bien vamos a quitarle este sellito no toco como un número de referencia y por el tamaño tamaño m es mi talla se siente bien la impresión se siente de calidad ahí está es ahora una nueva frase que voy a utilizar para llevar en mi en mi t-shirt como dice acá dice ahora invierte vive libre son tres pasos sencillos que tenemos que dar la entonces eso fue un diseño que lo hice en printful con las mismas letras de printful y los mismos emoticones que tienen en printful eso yo lo hice en printful no no fue ninguna plaza no fue algo que yo diseño en photoshop nada por el estilo sino en la misma plantilla de de printful yo lo hice y ahí está el t-shirt es una la tela gb de calidad se siente bien no no es de ésta que se desgastan la costura también fíjense acá no sé si se puede ver está bien vamos a proceder a aprobarla vamos a ver qué tal déjame desnudarme acá ustedes no me van a ver me estoy desnudando y las chicas locos por ver estos cuadritos que yo tengo mentira pronto bien en cuadritos tranquilo ahora sí vamos a ver vamos a mover la cámara vamos a quitar estos momentos de acá pero ahí se ve un poquito más para arriba ahora invierte y vive libre qué tal qué tal cómo se ve ahí parezco modelo de printful creo que quedó como muy para arriba pues por mi pecho bueno está bien dígame cómo se ve a ver ahí qué tal aunque el fondo es negro también creo que no se va a ver mucho pero por lo menos esta parte acá por lo menos esta parte acá se ve no sé si me estaban escuchando porque el micrófono estaba lejos de mí pero dígame cómo se ve el diseño me lo dejan ahí en los comentarios qué tal ah o reinvierte vive libre bueno lo veo que quedó un poquito para arriba voy a tener que lo que voy a tener que volver a diseñarlo para bajarlo un poquito pero que ustedes creen cómo se ve dígame bueno nada eso era todo lo que quería mostrarle que que no me veo en la cámara eso era lo que quería mostrarle hoy en este vídeo de este unboxing de este nuevo diseño como les digo fue un diseño que lo hice en printful con las mismas letras de printful y los mismos emoticones o los emojis que tiene printful en la plataforma en la plataforma así que ustedes saben ya cómo pueden hacer los diseños en printful aquí tengo unos cuantos vídeos también si tú no conoces nada de lo que es printful y te interesa ganar dinero creando camisetas como esta o haciendo diseños un poco más elaborados en photoshop y todo eso tenemos un curso de printful que cuesta 27 dólares 27.99 lo voy a dejar ahí en la descripción pero si tú no sabes nada de dropshipping que básicamente es como nosotros vamos a hacer este negocio si no sabes nada de dropshipping también te voy a dejar el link de un curso completo que te enseño desde cero cómo vender en ebay en el segundo módulo mi hermano se peda te enseña a crear una tienda en woocommerce y en el tercer módulo también está incluido el módulo de printful para aprender a hacer camiseta como esta y también diseños en otros artículos que están en la plataforma de printful también te voy a dejar por si acaso el link de printful por si te quieres registrar y quieres ir probando antes de hacer el curso o si no te sientes preparado económicamente para hacer el curso pero es muy económico el de printful son 28 dólares que no es tanto comparado con lo que tú puedes aprender y con lo que puedes ganar creando camisetas y vendiendo a través de redes sociales así que nada eso es todo por hoy todos los links de los que estoy hablando están ahí en la descripción y nada nos vemos en un próximo vídeo y nada hoy un unboxing acá un poco improvisado como este canal no no lo tengo para un boxing pero sí siempre le muestro lo que hago ya para mis negocios y mis cosas personales también lo muestro aquí quise mostrarle este diseño hoy ahí y vamos a ver qué tal cuando yo salga a la calle que por eso me gusta el otro por acá tengo el otro diseño que tengo que básicamente el mismo material pero un mensaje diferente a este le pasó un accidente acá mi hija le dejó caer cloro y se puso así pero este me gusta cuando yo salgo a la calle la persona lo ven voy a tener que hacer otro porque ya con con el cloro se ve feo pero cuando la persona ven esto en la calle algunos me dicen es verdad eso es verdad y me dicen muy buen mensaje entonces vamos a ver ahora con este a ver qué tal cuando la gente me vea a ver qué me dice eso es un consejo ok ahora invierte vive libre ahora sí familia nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye si me dejan aquí amanezco a ver qué tal